¡Gracias! 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 Es una leyenda viviente de la lucha libre mexicana Siempre... Lo acompaña un gran carisma Ahí lo tiene ¡Llega a ese Arena Puebla! ¡Gracias! Y ahora ya está meneando, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, super porky, raso de plata, para arriba, suavecito para abajo, para abajo. Y ahora ya está meneando, suavecito para abajo, para abajo. Llegaron a envolver, judicial con unza ese niño, terminar con cada integrante, este personaje, era conocido como en seria, pero ha evolucionado para convertirse en, boom posición. ¡Suscríbete al canal! 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 para la máscara, y ahora van a tratar de terminar con el propio Mije, llegando a la segunda cuerda, listo para lanzarse, Mije, con este cabezazo y nuevamente al límite del reglamento de los invasores, trataba de escaparse la máscara, pero ya lo detiene Morphosis, lo lleva sobre las cuerdas, buena patada, a la boca del estómago y hacia afuera, sin aire, mala máscara, Morphosis, esperando al que sigue en su camino, la porra fresa, se mete el diamante azul, está observando a Morphosis, llega el ataque por la espalda, por parte del cráneo, para someter al diamante azul, y lo van a llevar a las cuerdas, otra vez, el doble ataque, muy bien, se conocen estos invasores, han hecho una tercia muy poderosa, y han elegido al diamante azul como una víctima ideal en esta primera caída, otra vez el ataque, por parte del pequeño refuerzo Mije, y ahora sí, a desquitarse de todo lo que había hecho el brazo de plata al inicio de la lucha. Pues lo están dejando sobre la esquina cachetada, que le aplica a Morphosis, el impulso, y va a sorprenderlo con ese impacto, y también Chicosis lanzándose con todo, queda ahí para que venga, Crane a toda velocidad, y ese nalgazo para el brazo de plata que está en malas condiciones, tiene que abandonar el encordado, trata de apoyarlo al diamante azul, el que está de vuelta es la máscara. Movimientos efectivos, los que hemos visto de parte de los invasores, y ahora sí, con el salido de la casa, quieren acabar con la máscara. El tacla al estilo de los invasores, y esto va a ser todo, y lo va a rematar, listo, el Mije, a castigar con esta planchita, y era mucho el castigo que le había dado Crane, ya no se levanta la máscara, está eliminado el primero de los integrantes del bando de los técnicos, el que regresa es el diamante azul, quiere irse sobre Mije, pero no ha sido la mejor estrategia para el diamante. No, bueno, tenían el camino a Crane, o rápidamente se incorpora Morphosis, y psicosis, va a ser muy difícil que pueda equilibrar esta primera caída del diamante azul, ya está en poder de los rudos, es cuestión de tiempo para que tiren la toalla, ya de manera definitiva, los técnicos, atrapados, sometidos, se rinde el diamante azul, y con esto los invasores se están adjudicando la primera caída. Pues ahí está la victoria que están teniendo estos tres gladiadores, psicosis, Morphosis, y Craneo en la primera caída, adelantándose sobre sus rivales, y teniendo buenos castigos. Primero esta plancha, después de lo que ya había costigado Craneo, levanta el Mije, y la máscara iba a quedar fuera de combate, y después iba a aprovechar una variante de cavernaria con doble tirante, la rendición para el diamante azul, la victoria de los rudos, regresamos después de la palcha. De regreso con lo que es la batalla semifinal, los invasores han logrado imponer su estilo, sus condiciones. Se ubicaron la primera caída, y ahora están convirtiendo el primer relevo de los técnicos en un tormento para el brazo de plata. ¡Cómo levantaron al brazo de plata y la caída que ha tenido! Guillotina que le aplica psicosis, y va para afuera muy lastimado, el brazo de plata se dolía de uno de sus brazos, y ahora es psicosis, en contra de la máscara, el impulso sobre las cuerdas, ¡ay, letti, quebradoras que le aplican a la máscara! ¡O levantan de esta forma, va sobre la tercera! Y ahora van a tratar de despojar de la incógnita, psicosis poco a poco, arranca la agujeta, regresaba el diamante azul, pero ya Craneo se ha encargado del diamante azul. Desesperado intento del diamante azul por equilibrar un poco las acciones, pero no han podido los técnicos, ahí la máscara ya en problemas, la cabeza prácticamente, han pateado por psicosis, por fin logra escapar, y Morphosis con toda la confianza que han acumulado, los invasores va a encarar al brazo de plata. La burla de Morphosis lo espera sobre la esquina, se lo quita machetazo al pecho, segundo machetazo, tercero que le están dando, y psicosis también, se une la fiesta para castigar en la esquina al brazo de plata, y va otra vez esa patada, cómo la levanta sobre el rostro, y de cara a las lámparas se ha quedado el hombre del brazo de plata. Necesitan reaccionar los técnicos, porque se han visto superados por completo por estos invasores que viven un gran momento. Eso me parece que es la mejor tercia de los invasores, Morphosis, psicosis y cráneo. Falta cráneo por llegar hasta la esquina de los técnicos, con el impacto sólido sobre el brazo de plata. Y van a lanzar a psicosis, se están engolosinando y se van de largo, falla con el lazo, pantazo que se está llevando Morphosis, el empujón de cráneo y la patada de knockout, que le está dando la máscara, lo toma el diamante azul, reilete y quebradora, y ahora va el pantazo y los tres se están quedando sobre la esquina, mejor se quita el mije, y para allá va el brazo de plata con ese sentón, el que sufre todo el castigo, es psicosis y el público de la arena Puebla le pide al brazo de plata que repita, el sentón sobre los invasores va de nueva cuenta, ya se había retirado psicosis, Morphosis y cráneo, se lo están llevando con esta cazadora y después a tratar de terminar con la campana y la plancha del brazo de plata, eliminado psicosis, eliminado Morphosis, eliminado cráneo, la victoria es de los técnicos en esta segunda caída. La clave fue el impacto del brazo de plata en el esquinero sobre los tres invasores, entonces que de manera inteligente lograron agruparlos ahí en su propia esquina y con muy buena técnica el diamante azul, la máscara consiguen terminar con sus rivales y bueno, por si faltaba algo la gran plancha del brazo de plata sobre cráneo, pero hay alerta en la esquina técnica, podría ser baja el diamante azul, se queja del hombro derecho de inmediato, junto de la comisión de lucha libre, está tomando ya cartas en el asunto para ver qué es lo que le ha pasado al diamante azul. A ver, aquí vamos a ver qué es lo que le pasó al diamante, pues parece que cae mal después de la forma en que se lleva a psicosis del toque de espalda, ya se encargaba la máscara con la campana y la plancha por parte del brazo de plata, pero sí parece que se lastimen esa cazadora. Vamos a ver si puede continuar y si es así, si está al 100% para esa tercera caída. Ya pasaron la lucha, el consejo mundial está de regreso y con muchas ganas, con un gran espíritu, el diamante azul se mantiene en la batalla y es el que ha decidido tomar el primer relevo en contra de Morphosis. Pues ahí está Morphosis y ahí está el diamante azul demostrando que está al 100% el campeón mundial de los pesos semi-completos, trata de regresar, segundo impacto que le da psicosis y ahora sigue teniendo al diamante azul, equivoca en el camino, el impacto se lo está llevando psicosis, cachetada que le da Morphosis y el ataque entre estos dos hombres, el impulso sobre las cuerdas, falla con el aso al cuello, trata de regresar, jalando de la máscara y jalando de la cabellera reguileta y quebradora que le aplica la Morphosis y también la quebradora va por la psicosis. Bueno, el recurso no vio la llegada de Cráneo que en el golpe de antebrazo manda a la lona al diamante azul, aquí sí se le puede complicar al diamante. Van a tratar de chocar haciendo un gran esfuerzo el diamante azul, logra derribar a Cráneo, pero ese esfuerzo le puede resultar contraproducente por la lesión que tiene en el hombro. Fue con el hombro que estaba lastimado, parece que se encuentra bien el diamante azul, como levantó el tonelaje de Cráneo, el que regresa es la máscara y esperando a cualquiera de los invasores que tome el turno, el que da un paso hacia el frente es Morphosis. Y ahí está la máscara que se reporta listo para este enfrentamiento en contra de Morphosis y va la velocidad sobre las cuerdas, pero quizá de buena forma trata de regresar, falla con el lazo al cuello, responde con esas tijeras, ¡qué giro le hace dar! a Morphosis ya lo sacaron del encordado. Suena quebradora de la máscara, demostrando todos los recursos. Trata de imponerse psicosis, pero otra vez sale rebotado con una excelente patada voladora, lo mandó hasta el fondo del pasillo, se va a llegar el relevo, otra vez los pesos súper completos al ataque. Pues ahí está, por un lado Cráneo, por el otro lado el brazo de plata para medirse ante este gladiador, le ofrece la mano, han llegado a tener enfrentamientos mano a mano de estos dos gladiadores y ahí la mirada del brazo de plata que no cree para nada las intenciones que tenga Cráneo. ¡Qué derechazo le da al pecho! Y ahora lo van a tratar de levantar al brazo de plata, algo que parece muy difícil, lo está consiguiendo Cráneo, el impacto sobre el pecho, va con otro más, pero antes, le lanza con esa plancha el brazo de plata, el contero en dos segundos y el que regresó es Mige, no creo que haya sido la mejor idea de Mige atacar al brazo de plata. Pues logró su cometido, quiere rescatar a Cráneo, ahora lo dudaba Mige para saber si atacar o no. Se lleva el nalgazo por parte del brazo de plata, de inmediato sale rebotado el Mige. Y ahora, tratando de hacer lo mismo, y se lleva el panzazo después del engaño hacia afuera, Morphosis ha dominado a los tres. Y ahora listo el relevo, el que está adentro es la máscara, para medirse a cualquiera de los invasores que quiere entrar, el que lo está pensando mucho, es Psicosis Morphosis es el que está regresando. Es el que ha visto más decidido tomar los relevos, Morphosis. La máscara en un duelo muy parejo entre estos dos hombres. Va a recargarle a Quebrador una vez más, la máscara, uno de sus recursos más importantes en esta batalla, se lo llevaba a la lona y ahí es donde Psicosis interviene para interrumpir. Impulso sobre las cuerdas, las tijeras detenidas, de impacto, de lleno, de frente, la cuenta, en un segundo se queda del pompín, y el diamante azul levantó de uno de los cuernos, Psicosis se atora con las cuerdas, lo levanta el diamante azul, y parece que está listo para terminar después de este error de Psicosis el giro. Vaya lazo contra la lona, de cara a las lámparas, el conteo en uno, regresa a Cráneo para rescatar a Psicosis. Una patada durísima, logra que se le de encima a Psicosis, que tuvo un titubeo que le pudo costar muy caro, buena la guilletina, de parte de Cráneo, podría ser el final para el diamante azul, pero el brazo de Plata se da cuenta y entra a intervenir. El impulso a la esquina y para allá va el brazo de Plata, pero lo recibe con esa patada a Cráneo. Trata de llevárselo con la rana, simplemente se sienta encima, rana del diamante azul, rana de la máscara, va a venir la cuenta del pompín, se queda solamente de un segundo. Ahora no levantarse. Cráneo es el primero que está en pie de guerra junto con el brazo de Plata. Está tomando Psicosis a la máscara desde la esquina, van los golpes en corto, lo envía por encima, sacando la máscara, la patada del diamante azul para Psicosis. Y ahora el enganche que le da la máscara para dejarlo fuera de combate, mortal hacia el frente. De Morfosis, la equivocación de los invasores, se lanza la máscara, se lanza el diamante azul, pero al parecer nadie deja que se lanza el brazo de Plata. Está esperando autorización para aterrizar sobre el rival. Bueno, se dice, ya lo restaron encima. Pequeño Mije no ha podido escapar, lo peor me parece que está por venir. Lo vuelven a dejar ahí. Aquí puede acabar la lucha. El control llega a tres, no se levantan los invasores. Al que peor le ha ido, creo que es al Mije. En este triunfo que está teniendo el diamante azul, la máscara y el brazo de Plata. Se había mostrado en las últimas presentaciones como la de las terces más poderosas, los invasores hoy topado con pared, con el brazo de Plata, con el diamante azul, que hizo un esfuerzo importante a pesar de la lesión que tiene en el hombro derecho y con la clase de la máscara no se libró tampoco el Mije. Y de una manera muy particular se están llevando la victoria en el evento semifinal de manera merecida y hasta el agrado de la afección de la Arena Puebla. Literalmente se le vino el mundo encima al Mije y así es como termina esta contienda semifinal. La victoria que se están llevando los técnicos en esta batalla. Y a continuación tendremos nuestra lucha estelar. Estelar está muy cerca, el 80 libertario del Consejo Mundial de Lucha Libre mientras arriba del cuadrilátero el baile, la celebración del brazo de Plata, de la máscara y del diamante azul que son los vencedores de esta batalla. Y gran victoria. Y a continuación los relevos increíbles. Y a Atlantis en la misma esquina para enfrentarse a Volador, Rush y el Terrible en nuestro evento estelar desde la Arena Puebla.